Jorge Sampaoli protagonizó un altercado en el control de tránsito de Casilda el viernes por la noche, después del casamiento de su hija. En el video se puede apreciar cómo el entrenador de la selección insulta a un trabajador. Debido al inmenso repudio que recibió en redes sociales, Sampaoli debió pedir disculpas mediante un comunicado de la AFA. Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido. El enojo me hizo decir palabras que no representan en absoluto, ni mis convicciones ni mis creencias. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. Pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo, cerró el DT. Pero su visita a Casilda tuvo también otro costado. Cayó de sorpresa a un club de barrio de su ciudad natal llamado El Potrero, donde compartió un momento con los chicos y les regaló pecheras y pelotas. También se comprometió a seguir colaborando en un futuro. Según reporta Taze Sports, América de México habría mostrado un serio interés por Lucas Prato, negociando con San Pablo durante todo el fin de semana pasado. Sin embargo, el pase no sería sencillo, debido a que el equipo brasileño pediría alrededor de 10 millones de dólares y el jugador le daría preferencia a River, equipo que también busca sus servicios, debido a que le agradaría más la opción de regresar a su país. Paulo Dybala es el principal objetivo señalado por José Mauriño para reforzar el Manchester United en este mercado de pases. Según publica el diario Daily Express, el club inglés está dispuesto a desembolsar 68 millones de euros por el pase del argentino de 24 años. Si bien hay mucho hermetismo en Racing respecto a los refuerzos, apareció un nuevo nombre, el de Agustín Alione. El volante por la derecha actuó a préstamo en el Bahía de Brasil en 2017 y en 2018 regresará a Palmeiras, dueño de su pase. La idea de Racing es comprar la ficha o un porcentaje de la misma. Koldet había intentado llevarse a Alione a Rosario Central y en su operativo formó parte esta foto, donde ya tenía el dorsal preparado para el jugador. Finalmente, no se concretó aquella vez. El representante de Alione contó que al jugador le gustaría ser dirigido por Koldet, pero avisó que las negociaciones no serán sencillas. El nuevo DT de Palmeiras lo tendrá en cuenta para la Copa Libertadores, expresó. Gremio busca en Argentina reemplazante para Lucas Barrios y ya tendría apuntado dos nombres, Marco Rubén de Central y Enrique Triberio de Racing. Los de Porto Alegre deberán reforzarse bien de cara a una quinta competencia, que incluye el Brasileirao, la Copa de Brasil, el Campeonato Gaucho, la defensa de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana Ante Independiente. Juan Manuel Liob aseguró que directivos de Newell's, sin el consentimiento del presidente, llamaron a Omar de Felipe tras el Clásico Concentral para convencerlo de suceder al chocho. A Omar de Felipe lo llamaron para agarrar Newell's, pero él es un señor y dijo que no negociaría si yo estaba en el cargo, destacó Liob. Dentro del fútbol, este tipo de negociaciones son normales, aunque en este caso el propio entrenador fue quien se encargó de hacerlo público. Después del Clásico Español, Lionel Messi, Luis Suárez y Javier Mascherano arribaron al país para pasar las fiestas. Mientras Machen caró para San Lorenzo, su ciudad natal, La Pulga y Uruguayo festejaron juntos la Navidad en Funes, en el country donde viven los suegros del 10. Luego, Suárez recibirá el 2018 en Montevideo. Si te gustó el video dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.